Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, otro capítulo más Y bueno, deciros que he hecho alguna tirada de gachapón que otra He hecho dos, en una me ha tocado el arco del cuervo, vamos, un arco de mierda Y en la otra me ha vuelto a tocar a Bárbara y le he subido una constelación Ahora tiene tres, pero no hay forma de que me toque a alguien de cinco estrellas, ¿eh? He estado intentando también la espiral del abismo He conseguido las tres estrellas en el nivel 2 del segundo nivel Pero al tercero lo he intentado y no consigo las tres estrellas Por lo tanto no me dan la recompensa de las 100 protogemas Lo he estado intentando tres veces En una he llegado medio muerto con todos los personajes Yo pensé que se curaba o algo, pero no Y en la última, que es la que mejor me ha salido, me han faltado como cinco segundos Así que he llegado a la conclusión de que no tengo los personajes como para poder pasarme eso Vale, ahora lo que quería hacer era aquí Las misiones diarias también las he hecho Quería hacer aquí en el manual del aventurero esto que me queda Este de los dominios no sé si puedo, pero el cazador de las ruinas sí Así que huirá por él Está aquí Vale, deberíamos ir desde aquí, desbloquear este punto de teletransporte Y ir a por el cazador de las ruinas Y luego pues no sé A lo mejor hago, creo que es de Razor, una aventura O Razor Que es no sé qué de lobos, me pone ahí Dirígete al reino de los lobos, que es la que tengo marcada Pero la voy a quitar, no la voy a marcar Cancelar navegación Mi idea es comprarle una lanza mejor a la china Lo que pasa es que necesito Necesito esto A ver si está por aquí En cargos están todos hechos Aquí en jefes Este que es el de los lobos, que creo que tengo que hacer la misión esa Necesito este objeto A ver dónde está Este objeto Necesito prototipo de lanza de las tierras del norte Y supongo que si derroto al Al boss este Al jefe Pues me lo podrán dar, ¿no? También me falta para la lanza Para poder crearla en la forja Me falta una piedra de estas de moradas Bueno, moradas azul Más bien Eso y el objeto Aquí tenemos un Anemoculus, ¿eh? Ahora que me acabo de dar cuenta Está aquí abajo, ¿no? Está por aquí ¿Dónde exactamente? No lo sé No está aquí metido No, no, ahí no está, ¿vale? Creo que va a estar abajo Va a estar por aquí abajo A ver si subiendo por aquí o algo Está un poquito más hacia la derecha A ver si puedo salir de aquí No veo nada A ver, China Tírate, tírate Se le oye Se le oye Se le oye pero no le veo Vale, ahí le he visto Estaba arriba No sé yo por qué he pensado Que estaría abajo Pues nada Hacer ofrendas Y subir un poco a guante Geoculus perdido Vale Tenemos que ir A ese punto de teletransporte Que hay por allí Seguramente encuentre cofres Por el camino Y cosillas Buenas tardes Señora Chiao Esto no es robar, ¿no? ¿Qué es? En la torre esa de allí ¿No? Es por aquí, ¿no? Creo Bueno Iba a ir a ese Pero el guardián De las ruinas Está por aquí Así que voy bien Los javelins Últimamente Me dan de hostias Monstruo nuevo ¿Cuál? Este A ver Cría de dragón De dragarto Geo Una cría de dragarto Pequeña y muy ágil Cuando un personaje Desvíe sus ataques Con un escudo El dragarto Quedará paralizado Debido al rebote Mira, tenemos un cofre Ah, vale Tengo que matarlo Para poder abrirlo Hostia, está fuerte, ¿eh? Bueno He subido también Al 40 A Bárbara Que la tenía En el 30 y tantos Y le he dado Un par de niveles También a Caella Por si algún día Lo tengo que usar A ver No controlo mucho Yo al tío este Para matarle No parece que esté Muy fuerte Pero es muy rápido El ataque este Suele tardar bastante En cargar, ¿eh? Me gusta Pero es algo lento También tengo que ir Mirando los artefactos A ver qué artefactos Le pongo a cada uno Porque ahora mismo Están puestos un poquito Al voleo ¿Qué va a estar? ¿Debajo del puente? Creo que está Debajo del puente Correcto Vale, pues para mí Mierda Me has congelado Y no me gusta Que me congelen Es que La china ahora mismo No es la que más daño Hace Es Filt Pero Pero la china Ataca mucho más rápido En un ataque de Filt La china ha atacado Como 10 veces Así que Si le pongo Un arma tocha ¿Dónde me llevas? A ver Vamos a matar A estos Y ese ahí Que ni se inmuta Podría usar un ulti Pero no lo voy a malgastar No le doy Puto escudo Si está medio muerto Ahí está Evento completado Pues evento No sé de qué A ver Te sigo Bicho No me hagas nadar Ah vale Es aquí Protector Tal tal Todo muy bonito Tenemos dos Anemoculus Uno está por aquí Cofre Esta zona Como no la he mirado Seguramente me infla Cofres Vale A ver Anemoculus Tenemos Uno hacia acá Ahí está Ahí arriba Y había visto Otro hacia otro lado Eh What Desde ahí no llego Voy a tener que subir aquí Bueno Ahora sí que me he dado cuenta De que Incluso saltando Llego mejor A las montañas Y claro Es por las ofrendas Que he hecho en las estatuas Ahí tenemos otro cofre ¿Qué pasa si uso esto aquí? Espérate Hay agua ¿Hace algo? Sí Vale ¿He cogido todo? Creo que no No Sabía que me dejaba algo Vale La estatua Vamos a pillar el punto de teletransporte Primero Para tenerlo ya localizado Creo que está aquí arriba ¿No? O no O está abajo Espérate Espérate Que no tengo aguante Creo que está aquí Otro bicho Que quiere que lo sigan Y más gente pesada Es que Mira la china Por ejemplo Esta que no tiene escudo Ya le he quitado media vida Y lleva Una lanza De nivel 3 ¿Qué? ¿No te gusta mi oso? O sea Ahora mismo os digo En la espiral del abismo Tal como los tengo Es imposible O sea Me he dejado los ultis Me he dejado todo para el final He puesto lo mejor O sea Mejor no podía haberlo hecho Y si no lo he pasado Es por eso Porque no tengo A ver Nivel de personaje Sí Pero de equipamiento No ¿Dónde coño está la Está para allá arriba? Ahí hay otro Otro bicho Que quiere que lo siga Pues te sigo A ver ¿Dónde estás? Va a ver Que pillarse a Amber Ahora Ahí veo otro Anemoculus Otro cofre allí Necesito a Amber Aquí Vamos a poner a Amber En el equipo Porque aquí Antorchas que encender Vamos a quitar De momento a Bárbara Ponemos a Amber Por suerte No la suelo mandar A expediciones Mando a Noel Y a Bidou Queda alguna ¿No? Me imagino Vale No tengo todas Localizadas Me falta alguna Me falta alguna Que no sé Dónde está ¿Qué cojones Es eso? A estos de hielo Con la china Los reviento A ver si Puedo ir al sitio Este que quiero Vale Esto es con lo De las antorchas El cofre Imagino Vale Que por ahí Viene uno A ver Tienen que estar Cerquita Joder Es que tengo Tantas cosas aquí Tengo los animóculos Estos Tengo el punto De teletransporte Que no lo veo Hay un montón De enemigos Coño Aquí está El punto De teletransporte No Por lo menos He llegado aquí Vale El punto De teletransporte Está aquí Buenas tardes A ver si Lo puedo tirar Ahí hay un desafío También Otro Nemoculus Ahí Tengo Colapso Mental Ahora mismo A ver Punto De teletransporte Lo pillamos Vamos aquí Al Nemoculus Vale Uno menos Y ahora Vamos al desafío En un minuto No vale Aprovechamos El ulti ¿Cuántos son? Cuatro Ya está De hecho Podría haberlo hecho Sin ulti Yo creo Mira Rango de aventura He subido ¿No? Ah no No Me he quedado A nada Bueno Pues ahora puedo Hacer viaje rápido Desde aquí Vamos a ver El otro Nemoculus Que había visto Ahí veo un cofre Hay otro Y ese no será El guardián De las ruinas ¿No? A ver si vemos Más antorchas Por lo visto No se apagan Eso está bien Está bien Ahí veo otro cofre Yo no he sido A vosotros A ver Filch a estos Los revienta Pero En la espiral Del abismo Tampoco he notado Yo que haga mucho A ver Vamos a por este Esto no le va a hacer Nada esta Coyo Me he equivocado Lluvia pa ti Vamos Amber Mátala tu Amber le cambié El arco En su día Y le puse Uno mejor A ver No es mejor Que el de Filch Pero Es demasiado bueno Para Amber El arco Ella puede Con esta Muere para mi ¿Qué es esto? Polen de neblina Todavía no he subido ¿Qué me queda Para subir? Cinco puntos Pues yo creo que La próxima cosa Que haga es Vamos seguro ¿Y esto? ¿Se puede hacer algo Con esto? No, no No me hace daño Tampoco Hola Acabo de matar A tu cría Allá abajo hay algo Que no sé lo que es Esos ataques a mi Ya no me dan A ver A ver China No huyas No huyas No huyas No te flipes Has sido tú El que ha venido A buscar pelea ¿No? Pues ahora pelea ¿Me dan algún cofre O algo? No, no Vale Este es el que hay que matar Aquí hay una insignia A ver que nos dice De este Un formidable ser mecánico Encontrado en las ruinas Cuando está suspendido En el aire Es muy peligroso Pero también expone El núcleo en su cabeza Si hubiera una forma De pegarle Me parece a mi Que voy a tener que usar La filcha aquí Hostia No eres tan fuerte Que no creo Hostia Es rápido Pero no es fuerte Si mira Si le he metido Tres flechazos Y ya está medio muerto Eso sí Las hostias Las has pegado bien Pega hostias fuertes Venga Amber Mátalo tú Se ha cargado Finch en realidad Pero Amber ha hecho El final del trabajo ¿Esto qué es? Vale Me han dado ya Lo del El logro este ¿No? Derrota del cazador De las ruinas No era para tanto Reloj de la erudita Eso supongo Que será para Lisa A lo mejor Dos dominios más Que complete Y cien protogemas A ver esto qué es Escritura incompleta Con la serpiente malvada Fuera de Chingste La fórmula mágica Que la sometió Ya no surtía efecto Pero la serpiente No pereció Y su sangre sucia Se solidificó En la tierra Y formó piedra Envenenando al mundo Así fue sometido Por los árboles Para que el rostro Del mal Fuera aplastado Al Paimon Le duele la cabeza Con solo leer Tres líneas ¿Por qué todas Las historias de Liyu Están escritas así? De todos modos La parte que dice Su sangre sucia Se formó en piedra O algo así Significa que hay Una piedra extraña Por aquí Echemos un vistazo A las piedras De por aquí Y veamos si podemos Encontrar algunas pistas Vale Pues ¿Qué pasa si uso yo Esto aquí? Espérate No, ahí no Ahí Oye, aquí había algo Ah, no, no Vale Es lo de la escritura A ver Piedras Hay un montón De piedras De estas Esto no se le puede Atacar, ¿no? O sí En fin No tengo ni idea De eso ¿Y esto? Activar Vale Vamos a pillar Al bichejo este Que hay por aquí Hay un cofre allí Otro bicho Que quiere que lo siga ¿Dónde está? Está por aquí Creo que va a estar Aquí abajo, ¿no? Está por aquí No lo veo Pero está aquí Cofre Va, no son muy fuertes Pero congelan bien ¿Todos muertos? Cofre de gratis Condensado Y para arriba Vale El bicho está por aquí Más o menos, ¿eh? Aquí abajo Mira que escondido Estaba el cabrón Vale Podemos Tenemos dos cofres aquí Vamos a pillarlos Total El guardián de ruinas Que era lo que quería O como si llame ese Ya le he matado Te presento a Filch Mierda Debería haber puesto a Bárbara, ¿eh? Para curar a esta El ulti Prefiero usarlo En el toro La verdad A esto les pago Cuatro hostias Y ya está Gastar el ulti Para estos No compensa, ¿eh? ¿Qué coño ha pasado? Dame cosas Un repollo, ¿vale? Ahora sí que voy a gastar el ulti aquí, ¿eh? Ya te digo Que encima se lleva escudo Buenas tardes Ya está Fácil Sencillo Y para toda la familia Aquí abajo ¿Qué hay? Espérate Ah, otro cofre Pues Dijeron que A medida que subía El nivel del mundo Las recompensas Iban a ser mejores, ¿eh? Y me están dando mierda En todos los cofres Otra vez Tengo que subir ¿Dónde está el bicho, tío? Está ahí arriba ¿Cómo coño subo? Ahí veo otro cofre No sé No sé cómo coño Se sube ahí ¿Puedo subir desde aquí? Ahí está Te sigo, bicho Guíame ¿Dónde estás? Venga No me ataques Que te he visto Y no te he querido pegar Voy a un pequeño lagazo ahí Por suerte No me lleva lejos Vale A ver ¿Hacia dónde podemos ir? Tenemos un punto De teletransporte Aquí a la izquierda Vamos a ir para allá Lo de la estatua Y eso ya lo haré Mira, aquí tenemos una ¿Puedo activarla? No Otro bicho Que quiere que lo siga Y allí tenemos El punto, ¿no? Aquí tenemos A Nemoculus Espero que no esté abajo No, tenemos dos De hecho ¿Qué va a estar? En la cascada Escondido, ¿no? Está justo O debajo del puente No, no puedo pasar por ahí A ver, bicho Te sigo No me lleves para allá Mira, ahí está Bueno, ahí está Uno de los dos Porque hay más Vale Para poder pillarlo Tengo que subir arriba del todo El bicho Parece que ha vuelto Al mismo lado A ver, bicho Te sigo Coño ¿Dónde estás? Vale Te veo Digo No habrás vuelto Otra vez para allá Venga No me fío de ti Estoy hasta los cojones De perdonaros la vida Jabalís Y luego me pegáis ¿Sabes? ¿Ves? Te pegan de hostias Ahí Sin comerlo Ni beberlo Oye El bicho este ¿Qué hace? ¿No me sigue o qué? ¿Dónde estás? A ver Al final se va, ¿eh? Ah, vale Aquí Si para lo que me vas a dar A ver aquí ¿Qué hay? Investigar Oye, no está mal Pensé que me daría Repollos O cosas de estas Vale Vamos a desbloquear El punto este ¿Cómo vamos de tiempo? Ah Vamos de lujo Tenemos dos Anemoculus Vamos a pillar Primero este de aquí Porque como tengo que ir Para allá Para el otro lado Está Creo que está Si no está arriba Si no está arriba Está entre la cascada Pero yo no creo Que pueda pasar la cascada A ver Pone que está por aquí arriba Eh Esto lo quiero Que además Me falta una Para la lanza Aparte de Del objeto ese Pedazo de cristal Aquí hay otro Estos cristales Es muy importante Pillarlos Porque son un poquito Escasos Por lo que he visto Está por aquí Eh Este es un enemigo Pensé que era un tío Ahí En el PC Y ya está Pone que está Por aquí A lo mejor Un poquito más Hacia adelante A ver Venga Que os mato Si Que os mato Si Si Iba a decir Yo lo mismo Me la quito de la boca Lluvia de fuego Quita bastante, eh, la Amber Y obviamente es el peor personaje del juego Pero estos son cuatro matados, ¿sabes? A ver, ¿qué mate? Pesado No le he dado No le doy Pero esta sí Mierda, no puedo atacarla ahí Cofre pa' mí ¿Dónde coño está el puto bicho, tío? Está por aquí, eh El bichejo este está por aquí Pero no lo veo Va a estar en la cascada, tío Ya os lo digo Es que tiene toda la pinta De que va a estar dentro de la cascada A ver Pone que tengo que ir un poco más No Vale, ¿esto qué es? Ah, trigo, nada Coño, qué de piedras allí Oye, con Amber a lo mejor si uso el ulti Eh, ¿puedo romperla rápido? A ver el fuego El fuego creo que Era efectivo Contra el mineral Coño, no me ha salido lo que quería Oye, le estoy dando Y no No sé por qué no ataca Pues nada, no lo quiere Oye, ¿y con el poder geo, tal vez? Hay que ir probando Lo que pasa es que ahora Pues se pone en la mierda esta aquí No veo para pillar la otra A ver, vamos a probar Sí, las rompe fácil, eh Lo malo que las oculta un poquillo A ver, bicho, ¿dónde estás? ¿Estará arriba, acaso? Ahí, en el aire, no, ¿no? Según esto Está Hacia acá Exactamente aquí Donde estoy yo Espérate, a ver si va a estar aquí arriba Tiene pinta que va a estar por aquí, eh A ver si llego Lo escucho Ahí arriba está, míralo A ver, vamos a... Hay que subir por este Vamos a cargar energía Ya estás cargado, ¿no? Pues venga, para arriba Hala, para mí Y ahora teníamos que ir hacia acá Si no me equivoco, ¿no? Bueno, esta zona está mirada Podría ir un poco arriba Desbloquear los puntos de teletransporte Así que Tal como voy un poquito para la derecha Para acá Y desbloqueo el resto de puntos Y voy pillando cofres y demás Cada punto creo que son Dos o cinco protogemas Así que van bien De paso voy pillando Anemoculus de estos Esto no es nuevo, ¿no? Campanita de cristal Eso no lo había pillado nunca Eh, Anemoculus Te acabo de ver Ven para acá Y veo un bicho de esos Que quieren que lo sigan No llego, ¿eh? Tendré que subirme al árbol Seguramente Correcto Vale, por aquí tenemos Un punto de teletransporte A ver Activar 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 Y activar ¿Y esto qué hace? Se apagaron todas las luces Lo hicimos en el... Ah, vale, vale Esto sigue un orden ¿Y cómo sé yo cuál es el orden? ¿Sabes? A ver si dice algo Rex Lapis venció a Chi Pero Chi no pereció En su totalidad Así es que Rex Lapis Reprimió cada una de sus facetas Su espíritu fue atado En el norte Sus huesos fueron atrapados En el sureste Sus harnes fueron encerradas En el noroeste Su alma fue encadenada En el noreste Vale Joder Vale, hay que seguir el orden Primero norte Sureste ¿Cuál sería el sureste? A ver Pongamos que esta es el norte ¿No? Norte Sureste Sería esta de aquí Luego Noroeste Sería esta de aquí Noreste Esta Vale, a ver A ver si me acuerdo del orden Una Una Dos Tres A ver, a ver Una Dos Sería esta de aquí Tres La otra de aquí A la izquierda Tres Sería Esta de aquí Cuatro Y cinco Vale Creo que me acordaré A ver Ah, pero esta ya cuenta Como que le he dado ¿No? Vale A ver, era Esta la segunda Tercera Cuarta Cuarta Y quinta Cofre valioso Dame cosas Coño, paimones Estoy cogiendo cosas, tía Es una imagen Sus inscripciones O algo más Quizá los lugareños Sepan que tiene escrito Vayamos a averiguar Al día Chingste Vale, pero tú Déjame coger cosas Mineral Reloj de bolsillo Reloj Tal, tal Dice algo nuevo La escritura Ya no, no Vale Bicho que quiere Que lo sigan Otro bicho Que quiere que lo sigan Cofre ahí abajo Bicho que quiere Que los maten Y punto de teletransporte Vale Rango de aventura Veintitrés Vas a pillar el cofre Aquí no se ve una mierda Con tanta flor Como hay algo Escondido Va a costar huevo Puedo matarlo Sin el ulti Pero es que son muy pesados Así me los quito rápido ¿Dónde está? ¿Quién me está pegando? Este Cofre sofisticado Oye Me ha faltado algo Coño Mi experiencia Chaval Ahí tenemos Desafío Cofre Anemoculus A ver Anemoculus Y aquí tenemos Otro cofre Llego desde aquí Para pillarlo Espérate Y si me subo aquí Mejor, ¿no? Su puta madre No llego ¿Cómo pillo este cofre? No hay enemigos, eh De hecho Aquí donde estoy Hay otro O será el mismo Que me marca Desde aquí No llego Me da a mí Que me voy a tener Que subir ahí Para cogerlo Tú no quieres Pelea ¿No? No Es un niño A ver Bicho Que te sigo 12 4 A ver Debería Ir poniendo A Bárbara Ya Que esta Está medio Muerta Tengo Para curarla Y eso ¿No? Pero Hola Hanfeng ¿Dónde coño Me llevas Me vas A estar aquí Mareando ¿Qué cojones Hace el bicho Este? ¿Dónde coño Se ha ido? Bicho ¿Dónde has ido? ¿Dónde coño Se ha ido El bicho Habrá subido Por el árbol Lo he perdido Creo que Se ha bugueado El bicho Ese Joder No se para que tiro La mierda Esa si me entorpece Más a mi Cáete Cáete Eh Cofre Cofre Ahora no puedo subir Vale Cosillas Desafío Vamos a hacerle desafío Seguro que me quedan desafíos En montas Y tal Que me salté Pero bueno 30 segundos Hostia Eso va a haberlo dicho antes ¿Qué haces? A ver Esto con un ulti Revienta rápido Eh Bueno Y sin ulti Con ulti Y sin ulti A ver El bicho ese Quiere que lo siga Yo le sigo Acabo de ver Otro desafío What? Eso no me ha dado A ver Aquí hay otro bicho Y varias estatuas De Esos geos Si no me equivoco ¿No? Au Coño Que se ha ahogado La puta china ¿Sabes? Te cagas Bueno gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Y a investigar Esta zona Para el que viene De momento Pues coño Una tiradilla De gachapón Eh Y varias cosillas Vamos a ir primero Antes de dejarlo A Mondat A reclamar Las recompensas A ver que me dan A ver si para otra tirada Y para el siguiente Pues no se lo que voy a hacer La verdad Así que como Lo que hago siempre Improvisar Lo que vaya saliendo Pero primero Recompensas Hola Recoge recompensas Del rango de aventura Las expediciones Tardan un huevo ¿Esto que es? Piedra de Trapalut Bueno Un artefacto Y esto Ascensión de personaje No está mal Pero yo que sé Yo esto ahora mismo No lo voy a usar Hubiera preferido Que me dieran protogemas Mira Para el siguiente nivel Me van a dar una tirada En el banner malo Pero bueno Que también pueden tocar personajes Así que gente Poco más Nos vemos en el próximo No 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 No